¿Has pensado en lo que la política agraria común hace por ti? Llena nuestra nevera de alimentos frescos. Crea oportunidades de futuro. Mantiene vivos nuestros pueblos. Esto es la PAC. Porque lo que pasa en el campo, no se queda en el campo. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.